¿De qué hora está? A las 5 y media. ¿Viene a hacer trámites? Viene a cobrar mi sueldo. ¿No lo puede hacer por cajero? ¿Tiene que hacerlo por ventanilla? No, no. Únicamente tiene que hacer por venir por ventanilla. A las 5 y media me dice. 5 y media. 5 y media tengo que parar. Porque yo antes venía más temprano, estaba más adelante. Ahora vengo un poco más tarde. Ya tengo adelante. Porque están ahí, no sé, preguntan las de aquello. No están. Capaz que están más temprano. ¿Desde qué hora está usted? Desde las 5. ¿Desde las 5 de la mañana? Sí. Y cuéntame un poco, ¿tuvo que venir con la sillita, con la frazada? Así como fue. ¿Qué trámite viene a realizar? Con la fauna. ¿De dónde viene usted? Yo estoy de Lulón. Ah, bien, perfecto. Yo de las 5 de la mañana. También de las 5 de la mañana. ¿De dónde viene? De Huayco. ¿Viene a hacer algún tipo de trámite en especial? No. ¿Viene a hacer consultas aquí en el banco? Sí. Yo vengo a Palpalá, ¿por qué? ¿De Palpalá? Sí. ¿Desde qué hora está aquí? De las 5, 6, a veces venimos. Hoy venimos a las 7. ¿Siempre tiene que esperar, digamos, esta fila? No, toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene que venir a esta sucursal? ¿No puede ir a otra? No, porque en Palpalá no hay banco de este tipo. No. Sí. No. Gracias.